El Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, le pidió al Director Nacional de Policía, Julio Huarteche, que fuera cauto. Por eso, Huarteche dijo en la Comisión de Hacienda de Diputados que no iba a hacer terrorismo y no fue explícito sobre la lista de situaciones que, según dijo, pueden llegar a darse. Y por eso reclamó el mayor esfuerzo presupuestal y entendimiento entre la clase política para tomar todas las medidas necesarias para que los policías y el sistema tengan las herramientas para combatir con éxito estas amenazas y las que potencialmente pueden llegar a haber. Después del pedido, hizo un panorama del delito en Uruguay, según recoge este martes el diario El País. Identificó tipos de grupos criminales que modificaron el escenario. Mencionó el crimen organizado, aquellos grupos de tráfico internacional, contrabando trata de personas sin narcotráfico, que utilizan la violencia solamente como último recurso. Mencionó el grupo territorial que necesita ser violento para dejar en claro quién es el que manda en determinada área geográfica, lo que significa el desarrollo del sicariato en nuestro país. Y por último, identificó al grupo de asaltantes criminales muy violentos que planifican rapiñas a otros delincuentes y que en ocasiones ejecutan a su víctima. Medidas, que dejó entrever Guarteche, controlar a los presos luego de ser liberados, la realización de allanamientos nocturnos que permitan desbaratar bocas de drogas, una medida que la policía reclama hace cuatro años. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo en la misma Comisión de Diputados que el crecimiento de los delitos se ha producido en toda la región. Es como si hubiera una epidemia, dijo, y al médico no se lo puede medir en la epidemia como se lo mide en la vida normal. Nosotros veíamos venir la epidemia, y lo dijimos desde el primer momento, pero no se tomó en cuenta, aseguró Bonomi.